Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos en un nuevo programa de Aten de Canta a las 40, XL en este caso, y hoy me toca presentar a Angélica Cano, nuestra compañera secretaria de prensa. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia y también a los compañeros y compañeras que nos escuchan por las redes. Así es. Bueno, hoy nos toca saber un poquito de vos. Hoy cambiamos. Hoy cambiamos los roles y nos toca saber quién es Angélica Cano. Contanos un poco. Bueno, en este momento estoy en la Secretaría de Prensa de Aten Capital. Hace muchos años que milito en Aten, desde el 2002, a finales del 2001, después del 19 y 20. Y durante muchos años fuimos con otras compañeras, delegadas de escuela, siempre organizando desde la base. Y esta vez es la primera vez que me toca ser parte de una comisión directiva. Así que acá estamos con todo el trabajo de la Secretaría de Prensa, que en el caso este, digamos, de Aten Capital, tiene una mirada bastante amplia hacia la base. Y esa es la idea que estamos teniendo también con los programas de radio. ¿Y en qué se expresa esta mirada amplia? Y bueno, viste que la prensa de una conducción sindical dice mucho. Nosotros, por ejemplo, estamos absolutamente en contra de esta idea que tiene la conducción provincial TEP de solamente sacarle fotos a los suyos, que las imágenes solamente muestran los dirigentes. Por todo el contrario, queremos que salgan las compañeras de base, hacemos entrevistas en las escuelas, que eso se refleje en la foto porque no queremos escribir una historia solamente de algunos, sino que la historia de Aten y la lucha de Aten, lo que quede de esta conducción, sea que sigamos o no en la próxima, dentro de tres años, sea de este periodo. Y en las luchas participa mucha gente. Entonces, por eso estamos abriendo cada vez más. Por eso incluso los programas se rotan. Esta vez me toca a mí, pero otra vez le toca a otros compañeros. Se rotan para que todos tengan voz. Y esa es la idea que queremos impulsar desde Prensa. En el sentido de democratizar el sindicato, volver a la tradición de Aten, que la base tiene mucha importancia. En ese sentido también la prensa tiene que reflejar nuestra concepción de sindicato. Bueno, y en cuanto a vos, ¿cómo llegaste a Aten vos? ¿No estuviste siempre en Capital? No, estuve en Picún. Antes trabajé en Chubut. Hoy vamos a hablar de la reforma educativa y me tocó trabajar en plena reforma educativa en Chubut, digamos, con la ley federal. ¿Sos profe de? Inglés. Y también me tocó como estudiante. Me acuerdo que en los 90 tomábamos las escuelas y marchábamos a Rawson, a la capital, contra la ley federal. Hacíamos sentadas en pleno centro de Trelew, digamos, contra la ley federal. Y ahí empecé a trabajar en las escuelas públicas. Y cuando vine acá, bueno, de todo un poco, hasta que me aceptaron el título y trabajando siempre en escuela pública media, mi escuela de base es el CEPEN 34. Y decidí venirme a Neuquén a militar justamente después del 19-20 del 2001, esas fotos, digamos, que recorrieron Neuquén. O sea, Neuquén como una foto más de todo lo que pasó en el país. Y decidí venir acá, digamos, a militar en Aten y también partidariamente. ¿Porque militás en él? En el POR, en el POR. Muy bien. Y en PICUM, ¿cómo fue tu experiencia? Hermosa. Creo que fue una de las mejores experiencias como trabajadora. El estudiantado es completamente diferente al resto de la provincia, incluso acá de Capital o alguna escuela de Plotier, porque al principio trabajaste en muchos lugares. También conocí compañeros de oposición ahí de muchos años, entre ellos Pablo Suárez. Y tenía que viajar porque en ese momento, digamos, ni siquiera había coles, a veces a dedo. Y fue una experiencia muy interesante desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Cómo también pensar, digamos, cuál es el rol de enseñar una lengua extranjera en un lugar donde no se aplica. Esas son como reflexiones que te llevan también el trabajo en la escuela pública. Y son reflexiones que estoy llevando ahora también adelante, también con el estudio del Mapudungún, por ejemplo. Te iba a preguntar, porque no es el inglés el único idioma que te interesa y al que te has dedicado. Contanos un poco eso del Mapudungún. Nada. Estoy terminando la maestría de lingüística aplicada, que es para enseñar. Y con el Mapudungún, un reencuentro importante, hermoso también, que es recuperar una lengua. Estoy aprendiendo, no soy hablante. Y también, es también cruzada, digamos, por todos los debates que hay hacia repensar la educación en este lugar donde estamos, ¿no? En este territorio. Hay toda una discusión sobre la interculturalidad y cómo se lleva adelante, ¿no? Sí, que la podamos retomar ahora cuando hablemos sobre la reforma. Sí, pero todos los que impulsan las reformas educativas la están haciendo de una manera muy inteligente porque toman reclamos que son sentidos. Ahora cuando escuchemos el audio de los compañeros bolivianos, uno de los ejes fue el de tomar en el caso de Bolivia al quechua, al Aymar, a las lenguas, que son de las naciones oprimidas, los pueblos originarios de allí, que son cuestiones muy sentidas de la población, o cómo puede ser acá de un sector la necesidad de enseñar mapudumuna en las escuelas, toman estas cuestiones sentidas para meter una reforma educativa. Totalmente. Bueno, antes de escuchar el audio tenemos que hablar de la situación. ¿Qué pasó? Volvemos a decir a la audiencia que estamos con Angélica Cano, secretaria de Prensa de Aten Capital, esta vez hablando un poquito de su historia y también de su rol en la secretaría. Pasó algo muy importante este domingo. Este domingo hubo elecciones provinciales y por primera vez en 60 años pierde el MPN oficial, el que tiene el sello de MPN, porque bueno, gana Rolo Figueroa, que sigue siendo hasta el día de hoy diputado del MPN, pero armó un partido opositor. Sí, es una sorpresa enorme, hay una repercusión a nivel nacional, todos los medios están hablando de lo que pasó en Neuquén, y si esto explica un poco, digamos, el cansancio con el oficialismo en general, este hartazgo del que venimos hablando, programa, tas programa, y si esto se va a expresar también, no solamente a nivel nacional, la recta se está preguntando si se va a expresar con él, ¿no? Porque tiene que ver con la situación económica de las masas en general, y evidentemente esto demuestra, digamos, un hartazgo con el oficialismo, aunque como vos decís, detrás de la cara de Rolo Figueroa hay sovichismo, hay, no sé, hay radicalismo, hay sectores, hay de todo, digamos. Sí, hay de todo, lo han saludado, claro. Entonces no significa, digamos, ningún paso progresivo en ese sentido, pero sí demuestra un hartazgo y un cansancio, y también hacia el interior de la TEN, esto tiene, digamos, repercusiones, porque dentro de la comisión directiva de la TEN provincial había candidatos de Rolo Figueroa, también había en un sector que decía votar a Río Seco, tampoco, no decían no votar a Coffman, entonces también creo que debe haber significado un, digamos, un sacudón fuerte en el sentido que son grandes perdedores, Río Seco también, en esta elección. Y eso, imagínate, vos decías 60 años de clientelismo, de manejar el Estado, de los negocios con las petroleras, o sea, eso va a tener inevitablemente alguna consecuencia en todos los cargos y todos los lugares que ocupan los funcionarios. A mí una cosa muy interesante de los análisis que he escuchado, me pareció, el tema este, si hay un corrimiento a la derecha o no a partir de esta elección, creo que lo que vos planteás del cuestionamiento al partido tradicional que hace 60 años maneja los recursos de la provincia a su antojo, pero a la vez, porque viene resonando mucho mi ley a nivel nacional, ¿no? Y acá se presentó Eguía, y Eguía en la elección anterior había sacado un 20% de los votos, esta vez sacó la mitad como gobernador, entonces me parece que expresa fenómenos muy contradictorios, que está interesante pensar esto de que todo el bombo que se le hace a la derecha libertariana a nivel nacional tiene un límite importante, que es que las propuestas como la dolarización trucha, esa que propone mi ley, empieza la clase trabajadora a darse cuenta que en realidad la dolarización no es que tu salario en dólares va a ser millonario, sino que vas a cobrar la misma miseria pero en dólares, y todo va a salir en dólares lo mismo de caro que sale hoy. Bueno, todas esas cuestiones creo que se expresaron un poco en esta elección también a nivel provincial, y que el discurso de Rolo Figueroa para ganarle al MPN oficial en realidad es un discurso desarrollista, un discurso que dice basta de que la plata se lo lleven o sea, parece que fuera de izquierda casi, ¿no? Medio chauvinista. Provinciano, pero a la vez agarra el discurso de no quiero derrame, queremos el reparto más igualitario. Claro, defensa del instituto, miente digamos porque sabe cuáles son las preocupaciones de los votos. Y miente porque votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, claramente siendo diputado, o sea, que él sabe que hay que ajustar, pero su discurso para ganar no fue ajustar, fue al revés, fue volver al MPN que por ahí de Zapag la gente recuerda con algún cariño porque las cosas públicas estaban un poco en mejor estado que hoy. Claro, entonces eso seguramente en las escuelas está este debate también porque esto va a tener un impacto. Hasta diciembre seguimos con este mismo gobierno, vamos a ver qué pasa con la reforma, con todas estas cuestiones. Desde ATEN seguimos en pie de lucha, como lo hicimos, porque digamos no tenemos acuerdo con ningún gobierno. Y no solo eso, sino que la gente con la que estábamos discutiendo todos los días en el Consejo Provincial de Educación era gente leal de Gutiérrez, entonces ahora hay que ver quién nos va a atender en el Consejo Provincial de Educación y cómo van a hacer para avanzar con la reforma con esta crisis enorme que tienen ahora todos ellos al interior. Así que estamos en mejores condiciones para dar esta gran pelea. Así es. Que tiene que ver con una reforma que también en Bolivia se está llevando adelante. Increíble, me viste. Porque la reforma educativa no es solamente provincial, nacional, sino que es una avanzada contra toda la clase trabajadora a nivel mundial y la conquista de la educación pública. Claro, allá le llaman Maya Curricular, van a escuchar en el audio que vamos a escuchar ahora de Efraín, que es un compañero que es dirigente de Chukisaca, le llaman Maya Curricular, pero es lo mismo. Y vos sabés que en el 97 acá fue la gran lucha contra la ley federal, en los 90 también en Bolivia hubo una gran resistencia contra la ley, en ese momento digamos la reforma educativa de allá, y no pudieron avanzar en tanto la descentralización. Entonces hay una situación similar, si bien el sistema educativo es totalmente diferente, el boliviano con el argentino, por lo del desarrollo de la burguesía nacional, ya nos vamos a meter en esas cuestiones, pero hay una situación ahí similar, así que vamos a escuchar un audio en el cual cuentan las luchas que están llevando adelante y han podido, digamos, poner de fondo en el debate, el debate de la Maya Curricular. Y te digo algo, hicieron una asamblea en la Plaza San Francisco, que es la Plaza de la Paz, de 20.000 trabajadores discutiendo este tema. Así que vamos a escuchar el audio del compañero. Escuchamos al compañero. Hola, soy Efraín Villalpando, Ejecutivo General de la Federación de Trabajadores en Educación Urbana de Chuquisaca. Ya son seis semanas que estamos en movilización, en paros escalonados, en lo que son las huelgas de hambre, movilizaciones callejeras en toda Bolivia, y hemos hecho un gran despliegue de maestros para llegar a lo que es la sede de gobierno en la Ciudad de La Paz, y lamentablemente el gobierno no nos ha hecho caso, nosotros estamos exigiendo mayor presupuesto educativo para cubrir el tema de las necesidades que tiene la educación, como es infraestructura, mobiliario, para que los padres de familia dejen de pagar a los maestros, dejen de pagar a los administrativos, personal administrativo. Acá en Bolivia son los padres de familia que en gran medida pagan a partir de las cuotas que les piden mensualmente para el tema de comprar asientos, sillas, también pagar a los maestros, y también arreglar la infraestructura. Y a la par también viene el tema de que al maestro no le pagan su salario completo. Hay muchos maestros que trabajan gratuitamente entre 8, 12, 24 hasta 36 horas, y no solamente un tiempo, meses, sino durante ya 10, 12 años trabajando gratuitamente, y el gobierno prácticamente ha ido privatizando la educación. El gobierno quiere descargar toda la crisis educativa, la crisis económica, reduciendo el presupuesto educativo a la educación. Nos hemos movilizado y somos víctimas en este momento de persecución a muchos dirigentes, hay maestros encarcelados como el colega Roger Gareca en la Ciudad de La Paz. El conflicto sigue continuando. A partir de esta semana vamos a también radicalizar las medidas. Tenemos diferentes movilizaciones, marchas de protesta entre el martes y viernes. La siguiente semana nos constituimos nuevamente a la Ciudad de La Paz con un nuevo contingente de personas, es decir, las 31 federaciones a nivel nacional de todo el magisterio urbano vamos a estar en la Ciudad de La Paz y vamos a declararse en huelga de hambre a todos los dirigentes y también los dirigentes de la confederación. Entonces, eso compañeros, gracias. Muy interesante la experiencia de los compañeros de Chukisaca y algo de esto de la comunidad, algo que tenemos que tomar en nuestras manos. Sí, han logrado generalizar la lucha con el resto de los trabajadores en defensa de la educación pública y es el desafío que tenemos ahora, ¿no? De nosotros informar en primer lugar a la comunidad que nosotros decimos la comunidad son los trabajadores que mandan sus hijos a las escuelas sobre de qué se trata esta reforma educativa. Bueno, y también apoyar la pelea para que no los persigan. Desde acá, también desde Neuquén, pronunciarnos por el cese de las persecuciones a los trabajadores que están organizando esta gran pelea en Bolivia. Sí, el gobierno de Arce, en continuidad, digamos, el gobierno del MAS, de Evo, ¿no? De Evo Morales, exactamente. Bueno, y acá, en Neuquén, estamos hablando de la... la venimos anunciando en nuestra charla, la reforma educativa, y la justifican diciendo que estamos atravesando una crisis educativa y la reforma es una forma de resolverlo. Claro, y que hay muchos planes y ponen, o sea, en general, digamos, se monta una campaña en los medios de comunicación contra la docencia y como un tema ahora que están en campaña, la crisis educativa y nosotros para la educación es importante, allá lo escuchaban incluso que decían es muy importante pero no dicen nada y le achacan a la educación una crisis tremenda de la juventud que, por ejemplo, es la desocupación. Yo estaba buscando algunos números que siempre hablamos en relación a la situación de la juventud, 40% de pobreza. Viste que te ponen los números de desocupación y dice, por ejemplo, no sé, en desocupación hay 5%, pero hay 9.000 que buscan trabajo, hay 5.000 que están subocupados. Todos esos son desocupados. O sea, todos los trabajadores, digamos, que no tienen un trabajo formal, que no cobran todos los meses, que no tienen ART, todos son subocupados. O sea, todos los jóvenes que hacen delivery, ese es el problema grave que tiene porque las escuelas no nacen de la nada. Las escuelas en este país nacen para dar respuesta en su momento, digamos, lo que fueron los peritos mercantiles porque se tenía que formar un sector, una fracción de trabajadores del Estado que tenían que saber leer, escribir, algo de contabilidad. Y después las escuelas técnicas con la sustitución de importaciones y las pocas industrias que se crearon en el país, que no fueron nunca la gran industria pesada, pero sí hubo una industria, aunque sea de ensamblaje, y por eso se crean las escuelas técnicas. Si vos todo eso lo desmembrás, lo desarticulás, metés productos importados, bueno, toda la pelea que hubo con las cubiertas, ¿te acordás con la importación de cubiertas? En la lucha de subno. Claro, si vos desindustrializás el país, obviamente que no vas a necesitar técnicos. Entonces ya algo que en este país, porque no fue igual en toda América del Sur, no es lo mismo la educación en Argentina, en Brasil, los niveles de alfabetización de Argentina son altísimos. Entonces todos esos logros, esas conquistas de la educación pública, que en Argentina es algo muy sentido, por eso todavía se conserva la universidad pública, ya no es necesario y se transforma en un gasto. Entonces necesita una escuela más barata. Esa es la crisis fundamental. O sea, cuando dicen, no, pero va a la escuela y un adolescente no tiene ganas de estudiar, lo que no tiene es un futuro. O sea, lo que no tiene es trabajo. De hecho, todos los estudiantes que están en los vespertinos, que son jóvenes, y yo miraba también en los índices de pobreza, la mayoría son mujeres y madres. Todos esos jóvenes que van a las escuelas nocturnas o vespertinas son desocupados. Trabajan para ocupar el tiempo en algo. Entonces, para el gobierno, las escuelas de los barrios, del oeste, vos que tenés tu escuela ya en el 40, son escuelas de contención, no son escuelas de aprendizaje. Porque además, como es un problema social irresoluble, es decir, ya saben que va a haber una cantidad de desocupados, necesitan que estén en algún lugar en las escuelas. No están pensando en reducir la cantidad de horas de trabajo de un obrero petrolero, que trabajan un montón de horas, que llegan súper cansados, repartir las horas de trabajo y que esas horas de trabajo puedan participar todos de la producción. Como eso es un problema irresoluble, la educación pasa a buscar a otro lugar. Entonces, la crisis, no le achaquen al sistema educativo, es una crisis tan profunda, que es esa crisis, que tiene además... Del sistema. Es una esta brecha entre la teoría y la práctica, que es la razón por la cual la escuela se torna aburrida, que dicen ellos. Es decir, es un aprendizaje repetitivo. ¿Por qué? Porque no se lleva a la práctica. Esos son problemas de fondo que no se resuelven con una reforma educativa que termina siendo un negocio. Que además es una reforma que no atañe solamente al nivel medio. O sea, es una reforma que atraviesa todos los niveles, las modalidades, y que de fondo, yo creo, lo que tienen en común las reformas en todo el mundo, es correrse el estado de la garantía del derecho a la educación, porque es cara, precisamente. Entonces, gastar menos dinero y además preparar a ese sector de la clase trabajadora para la contingencia, como decía en su momento Bullrich, cuando era ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que decía, a los nuevos jóvenes hay que prepararlos para la contingencia. ¿Qué significa? Para no tener laburo, por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, digo, hay algo en común que es eso, es el corrimiento del estado de la educación como un gasto. Y que tiene que ver también con las grandes deudas que tienen los estados como nuestro, con el Fondo Monetario Internacional, que el primer recorte es en salud, en educación, en jubilaciones. Claro, y en común además todos los gobiernos, que es lo interesante, porque acá no hablamos solamente, por ejemplo, ahora en este momento con el gobierno del frente de todos. Si hay algo que tienen en común todos los gobiernos, además de pagar la deuda externa y honrarla, es la política educativa. Hay, digamos, hay una línea de continuidad desde el radicalismo, ¿no? el peronismo, el macrismo. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, que todos hablan, creció la educación privada, entre 13 y 15 por ciento. Entonces, hay una continuidad política, porque no es un plan argentino para la educación, es un plan internacional. Y mucho menos nauquino. No. Por eso, digamos, hay una subestimación de la docencia cuando dicen, no, ¿por qué elaboramos el mejor plan? Si vos ves la continuidad política que tiene, mira, tenemos en los 90, Yontiem, Educación para Todos. De hecho, ahí está planteado que en lugares donde hay resistencia, porque así como nosotros aprendemos, ellos también aprenden. La burguesía sabe que hay lugares donde hay resistencia. Bueno, en los lugares donde hay resistencia hay que sumar al sindicato, hay que buscar procesos de participación o de pseudo participación para hacerlos parte y para que decir, no, vos viniste a definir cuando viniste a debatir sobre la reforma. ¿Qué es lo que nos pasó en Neuquén en los últimos 5 o 6 años con el TEP? Bueno, si vos ves, por ejemplo, yo decía, las escuelas técnicas que ahora están en conflicto. La primera ley que sale de las últimas leyes es la ley de educación técnica que sale en el 2005. Después viene la ley de financiamiento educativo que cambia totalmente la idea de presupuesto. Después viene la ley nacional de educación. Después viene la ley. O sea, la ley madre, si querés, de todo esto es la ley de educación técnica. que el kirchnerismo es el que avanza, hace una nueva avanzada de reformas educativas que tienen que ver con todo este proceso que estamos contando allá por los 2000. Claro. En los 90 y antes, en los 90 se produce un quiebre fundamental que fue la disolución del Ministerio Nacional de Educación y el paso de las escuelas nacionales a la provincia y el desmembramiento de más de 24 subsistemas. O sea, porque no tenés un sistema por provincia sino que tenés más. Exacto. Ese fue como un punto de inflexión. Bueno, ahora estamos viendo un nuevo punto de inflexión en todos aquellos lugares donde, digamos, no han avanzado. Y, además, hemos visto todo lo que ha pasado en las otras provincias. O sea, podemos hacer un cuadro comparativo entre Río Negro y Neuquén y hacia dónde vamos. Exactamente. Y, de fondo, hacia dónde vamos para quienes tienen una familia en Chile y todos saben, es hacia una educación como en Chile completamente privatizada y la escuela pública es una escuela muy popularizada que es hacia donde nos quieren llevar. Claro, la diferencia de Argentina es que todavía no estamos ni a los niveles de Chile ni de Brasil porque no están vos en Chile y en Brasil ya tenés digamos el mercado financiero poniendo plata digamos haciendo préstamos. La situación que estamos en Argentina porque como es algo la educación pública es un valor como popular no pueden avanzar así nomás. Entonces, lo que sí hay es un corrimiento en el sentido del subsidio. Es decir, bueno, me sale más barato subsidio en una escuela donde no tengo que pagar el edificio, donde no tengo que pagar los auxiliar no es la educación privada privada porque no es que los hijos de la burguesía digamos ahí sino son los mismos trabajadores eso le sale más barato ese es el camino más cercano digamos y es el camino que por ejemplo que tiene provincia de Buenos Aires o la capital donde ya tenés 50% de las escuelas privatizadas. Bueno, como siempre se nos hizo corto el tiempo el programa que viene van a abordar con Sandra específicamente la reforma en educación media en Neuquén pero estuvo interesante este marco general para poder entender qué es lo que está pasando Claro, les pedimos que no nos pidan que analicemos chiquitito porque si justamente somos docentes somos trabajadores de la educación y llamamos a nuestros estudiantes a pensar desde una mirada más general todos los problemas bueno, la educación merece una discusión más seria política económica y con un contexto así de amplio como lo planteaste bien bueno estamos cerrando el programa muchas gracias Angélica gracias a Oya por haberme dejado ser anfitriona de tu programa el programa Aten Capital es de todo el programa Aten Capital llamamos a todas y a todos a seguirnos en las redes a seguir escuchando este Atente Canta a las 40 XL los miércoles y ¿qué más? Nos vemos el próximo miércoles Esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato